Buenas mañanas, espero que ya se le haya gustado la clase Vamos a hacer un testimonio acá de la clase ¿Cómo se sintió en la clase Daniel? ¿Si le gustó? ¿Cómo se sintió? Estuvo animado, me gustó el entrenamiento y el esfuerzo bien se requirió ¿Cómo se sintió? ¿Se sintió muy agotado? ¿Se trabajó toda la parte del cuerpo? Pues me pareció bien lo del ejercicio en la escuela y el estiramiento Porque ya estábamos carentes y eso es algo que es muy necesario para la práctica del kikotsu Listo Daniel, muchas gracias ¿Cómo te sentiste en la clase? ¿Si te gustó? Sí ¿Cómo sentiste la clase? ¿Que fue completa, se trabajó en flexibilidad? Sí, se trabajó todo Listo Listo, Listo, este es el trabajo que quería presentarles hicimos un trabajo de calentamiento, hicimos un trabajo de fuerza, de resistencia, de estiramiento mucha énfasis en kickboxing, mucha parte técnica, espero que les haya gustado